¡Buen, visítanos! Tenemos los mejores precios para ti con nuestros miércoles de frescura en La Colonia. Carne para asar de cerdo libra 43.75, carne para estofato de cerdo libra 46.90, costilla de cerdo libra 39.95, riblets, costillitas de cerdo libra 31.95, huevos yema-yema 15 unidades 30.85. Ofertas válidas solo hoy, 26 de julio, en nuestras 38 tiendas a nivel nacional. La Colonia, ¡acá te queremos! ¡Gracias!